Estoy tan preocupada. Contame qué pasó. Flor, antes que nada, te quiero pedir perdón por haberte preocupado, pero... Yo siento que necesitaba alejarme de todo, de todos, y sobre todo no quería hablar con nadie. ¿Conmigo tampoco? Con vos menos que nadie. Ay, me asustás. Yo... yo quería pensar, y caminé por la playa... ¿Pensar? ¿Pensar en qué? Flor, yo no sé si soy el hombre que te conviene. No entiendo cómo que vos no sos el hombre que me conviene. No, Flor, mirá, yo soy un tipo... yo en este momento me siento muy inseguro. Es como que todo me da miedo, y creo que lo que vos necesitas... Pero no digas a mí lo que yo necesito. ¿Y qué estás inseguro? ¿De qué? ¿Vos estás inseguro de amarme? No, yo no dije eso. ¿Y qué es lo que dijiste? No entiendo. Te estoy... te quiero decir que me siento muy inseguro, pero la inseguridad que yo tengo pasa por mí mismo, ¿me entendés? Pasa porque... porque... me da... me da pánico pensar en el matrimonio, no sé si no es demasiado pronto para mí... Bueno, pero ¿eso se puede solucionar? ¿Podemos posponer la fecha de casamiento? No es eso, Florencia. ¿Y qué es entonces? Yo necesito un tiempo para estar solo. ¿Qué? Yo... yo necesito un tiempo. Flor, vos una vez me pediste tiempo, querías pensar, necesitabas ordenar tus cosas, y yo te lo respeté. Yo hoy necesito ese tiempo. Que hay otra mujer, ¿no? Juan. Por favor, qué suerte que volviste. Necesito pedirte un favor. Francamente, preferiría que no me pidieras nada. No es para tu hermana. ¿Qué pasa con Victoria? Y bueno, tu padre... tu padre los pio a Rocky y a ella. Parece que ese chofer la tiene... la tiene trastornada. ¿Rocky? Sí, Rocky. Parece que Victoria quiere casarse con él. ¿Y? ¿Te das cuenta? Pero es una locura. Tenemos que salvarla, tenemos que ayudarla. Una dicando no puede casarse con un embriagucho. No se explica el lado, ¿no? Hola. ¿Qué haces acá? Me estaba esperando. Me escondí. ¿Sí? Sí. Bueno, me encanta que te guste. Contame. Uno, dos... Ay, no, contame cómo te fue con el tero. No la llames así. Ay, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te fue con Florcita? ¿La besaste? ¿Qué? Que si la besaste, no te hagas el dolobu. ¿Y si la hubiera besado? ¡Oh, nada! ¿Todo mal? No, todo bien, querido. Vos me conoces a mí. Ahora que soy tu mujer, si me metes en los cuernos, te mato. Así de simple. Ah, no, pero yo no la besé. Seguro, ¿no? Bueno, me alegra mucho. ¿Y de qué hablaron? Nada, lo que... Le dije que no puedo ser su hombre, que yo necesito tiempo, que no, que no, que no estoy... Por supuesto que no le dije que me voy a casar con vos. ¿Por qué no? Y porque yo no quiero que sospeches, Mili. Aparte, cortémosla de hablar de Florencia. ¿Qué pasa con Florencia? Quiero hablar más de Florencia. ¿No te dije que me encanta que me hayas esperado? Sí, tres veces me lo dijiste. ¿Tres veces? Sí, bueno, me tengo que adivinarte un besito y me hago. No, ¿por qué? Porque yo no le conté nada a nadie, ¿viste? No podemos levantarla a perdir, ¿no? De verdad, además... ¿Además qué? ¿Vos sabés además qué? ¿Qué significa ese además qué? Nada, que en la casa abandonar es diferente, pero... No, yo quiero que nos casemos. Yo también. ¿Sí? Sí. Nos vamos a casar muy pronto, te lo juro. En serio, no me quiero sentir como una de tus amantes. No lo sos. ¿No? Lo sabes y te entiendo. ¿No? No me quiero mover más de acá. Ahí estoy enamorado.